En este momento estamos en el barrio Mi Barrio, entre las calles Lisandro de la Torre y Perú. Bueno, hoy es un encuentro, generamos un encuentro entre vecinos y vecinas en el Centro Cultural Comunitario Graciela, que prontamente vamos a inaugurar. Pero hoy arrancamos con esta ceremonia que se va a dar. Bueno, ¿quién me cuenta un poco la historia de esta casa? Porque nosotros hemos venido en un hecho muy dramático a este mismo lugar. Sí, bueno, nosotros llegamos acá un 26 de diciembre a primera hora, que fue el día del desalojo. Ingresamos casi pasando el mediodía, encontramos la casa en un estado muy deplorable y abandonado. Y desde ese día estamos acá y traemos talleres, tenemos un montón de proyectos para sumar al barrio y a las vecinas y vecinos. Y bueno, arrancando de a poquito. ¿Cuál es el objetivo? Digo, me habla de talleres. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen pensado? Es muy pronto todavía. Bueno, pero tenemos talleres funcionando, que tenemos taller de crochet, lo da una compañera. Tenemos manualidades, contamos con punto verde, punto violeta, punto naranja. Y tenemos taller de dibujo, apoyo escolar, que está funcionando varios días a la semana. Así que bueno, eso por ahora y próximamente vamos a estar sumando más cosas. ¿El barrio lo demanda? ¿Ustedes notan que el barrio está necesitando un espacio como este? Nosotros consideramos que sí, porque bueno, los vecinos se acercan, nos cuentan de sus necesidades y tratamos de poder apoyar y acompañar desde el lugar que es este a cada uno que se acerca. ¿Este lugar está entregado en un comodato a usted? Sí, así es. Está entregado en un comodato por tres años y bueno, acorde a lo que vamos a ir armando, veremos qué pasa. Tenemos próximamente ganas de armar una estética con compañeras que se dedican a limpieza de cutis, podología y demás. Pero bueno, ese es un proyecto que está recién naciendo y la idea es que dé frutos pronto. ¿Por qué se llama Graciela, el Centro Cultural? Es el nombre de la señora, de la vecina que vivía en este domicilio, así que en honor a ella se le pone ese nombre. ¿Cuándo va a ser la inauguración oficial? ¿Qué es lo que tienen planificado para los próximos meses? ¿Tienen fecha? La fecha de la inauguración todavía no la pudimos definir porque queremos que se termine el asfalto, hay arreglos para hacerle a esta casa y bueno, vamos haciendo al ritmo que podemos. Pero bueno, prontamente vamos a poner la fecha porque sí, queremos que este lugar donde hubo tanto dolor, donde fue tan trágico lo que sucedió con la vida de Graciela, se pueda transformar en un espacio que pueda dar respuestas a las vecinas y a los vecinos de este barrio, que poder ofrecer lo que se necesita en el barrio. Y los vecinos y las vecinas saben lo que se necesita y a partir de esa comunicación, de ese intercambio, vamos a ver qué cosas podemos ofrecer y qué cosas podemos gestionar con otros para que esas actividades puedan suceder. Pero por ahora, bueno, funciona un punto violeta, un punto verde, talleres, un punto naranja que es para asesorar adultos mayores. Bueno, vamos viendo qué cosas se pueden ofrecer y otras que tenemos que articular con otros organismos, otras personas para que puedan suceder. ¿El comodato es directamente con el Centro Cultural o interviene la Municipalidad de Moreno? No, no, el comodato es con la Asociación Civil y la Municipalidad de Moreno aporta con lo que puede aportar en este lugar, pero el comodato es con la Asociación Civil. La última, esta actividad, esta ceremonia que se va a organizar ahora, ¿es la primera ceremonia pública, la primera actividad pública que tiene el Centro Cultural? Sí, sí. ¿Inauguran con esto? Sí, es como empezar por lo más chiquito, con este ritual íntimo, invitamos a vecinos y a vecinas, es como el comienzo, el primer paso, ¿no? Y después lo vamos a hacer en grande con la inauguración. Gracias. Gracias. Gracias.